Así es compañeros, televidentes de Canal 6, el canal de los hondureños, la Policía Nacional de Investigación ha realizado una importante captura a raíz de un atentado a un comerciante el día de ayer en horas de la tarde, pero que sea clase 1 Hermelo Madrid, vocero de la Policía Nacional aquí en Atlántida, la UDET número 1, nos dé los detalles ante esta captura de impacto. La Policía Nacional el día de ayer recibió una alerta donde atentaron contra la vida de una persona, recibió múltiples disparos, fue el cual produjo múltiples heridas por arma de fuego. De inmediato se coordinó para trasladarlo a un centro asistencial. De manera inmediata pues empezó tras la pista de los presuntos sospechosos, de igual forma posteriormente en menos de tres horas tras una tenaz persecución, fueron encontrados en el sector entre la Sierra Pina y la Caguas de esta ciudad de La Ceiba, donde rápidamente se les dio detención. Uno de ellos es de 45 años, originario de Soledad del Paraíso y residente en Carrizal, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Junto a él una fémina de 22 años, de oficio estilista, originaria de tela y residente en la colonia Sierra Pina, de esta ciudad de La Ceiba. Se les decomisaron dos armas de fuego tipo fusil AR-15, ambas con su respectivo cargador. También 39 proyectiles de uso no permitido, un arma de fuego tipo escopeta, cuatro chalecos antibalas, el cual uno de ellos lo portaba y presentaba insignias de la policía. De igual forma se les decomisaron dos teléfonos celulares, un vehículo tipo camioneta en el cual se conducían. Estas personas se les supone responsables de haber cometido los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, uso indebido de uniforme e insignias y equipo policial, tendencia o porte ilegal de armas de fuego, de uso permitido y uso prohibido. Además se le continúan diligencias investigativas por otras actividades ilícitas relacionadas en el delinquir, por lo que se continúa trabajando para poner a la orden a toda persona vinculada en actividades ilícitas. ¿Participarían más personas en este hecho? Se continúan las diligencias investigativas para poder presentar lo que es requerimiento contra otras personas sospechosas, por lo que se continúa trabajando para darles captura. Gracias, Hermelo Madrid, quien es el vocero de la Policía Nacional aquí en la ciudad de La Ceiba, ante este hecho ocurrido el día de ayer en horas de la tarde y la Policía de Investigación ya ha dado una respuesta ante este hecho. Yo regreso a los estudios principales de Canal 6, el canal de los hondureños, en La Ceiba Atlántida les informó Wilmer Montoya.